Vale, dicho esto, dicho esto, vamos a empezar otra vez con la... O sea, vamos a seguir con las misiones secundarias, ¿no? ¿Qué tengo aquí? La herrería... Ya iremos más adelante. ¿Qué hora es? Son y media. Espérate, son y media. No ha avanzado nada de las historias de estas, de los relatos. ¿Cuántos llevas tú, Yuna? Uno de cuatro, sería el primero. No, no lo voy a hacer ahora. Este es cuatro de nueve. Siete de nueve. ¿Ah? ¿No es la misma, masaco? La ladro. Ah, vale, que tienen como un cierto orden interno. Vale, bueno, de todas formas, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Viaja rápido. La que te ha dado Coyiro. Le quitaba muy poco, la verdad. No sé si a lo mejor es que me he calentado mucho. ¿Qué ponía aquí? Con diferencia, la mejor. Ah, bueno, una de las que estaba haciendo. No sé si es que venía muy pronto en cuanto que tendría que tener la espada mejor. O sea, más mejorada. O a tope. No sé. Es que me da la sensación, me da la sensación que los beneficios de armadura no son... O sea, como que quedan desactivados con los duelos. No sé, me da esa sensación. Porque no me daba la sensación con la armadura de Ronin que le metiese más daño, la verdad. Tendría que probar quizás con una de... Con la otra. Con la del clan... ¿Cómo se llame? Uy, ¿y esta? ¿Dónde está? Dice que está a 10 metros. O son los 10 metros más largos del mundo o yo no veo a nadie por aquí. ¿Hay escaleras? Hay escaleras. Está arriba. Con la defensiva podría haber probado. Ah, vale. La líder del clan. ¿Qué pasa? Bueno, del clan. De One City del clan, ¿no? En realidad, no. ¡Qué hija puta, sabes! Bueno, como si me dices que está... Un poco sobrada, ¿no? Esta mujer. A lo mejor te llevas un espadazo en la boca, no sé. Pues mira, ahí vemos la cabeza con moscas. La generosidad de la señora Sanjo. O Sanjo, ¿no? ¿Será? Sanjo. San Jacobo. Ok. Porque a mí el tema de amenazas siempre lo he llevado regular, ¿eh? No me mola mucho. No me motiva. Vale, vamos a ir desde este. Pues, ¿ves? O sea, ahora que disfruta un poquito con el combate de estos señores. Bueno, sobre todo del último. Me ha molado muchísimo. Ahora como que me queda un sabor... Agriduce. Quiero más de ese tipo de combate, ¿sabes? No quiero luchar contra tíos rando. Me ha molado, me ha molado mucho. ¿Por dónde vamos? Ah, sí. Creo que hay un zorrillo por ahí arriba, creo. Pero va. Vamos a ser eficientes. Ya, ¿quieren buscar alguna pista? Yo ver no veo nada, ¿eh? En el pozo este no veo una mierda. ¿Quién crack, hijo? Es que no me hice nada. Ah, buscarla. Vale, joder. Pues estará en la parte de arriba, ¿no? Hijo mío. ¿O qué? Si pides algo de buenas, guay. Pero si me van a hacer las amenazas... Por ahí vamos muy mal. Sí, sí, no sé. La tía esta va muy de sobra. Lo entiendo que hable así de sobra contra alguien random. Pero se supone que este señor es... Eh... Ah, no, no. No me veáis. Que me escondo, que me escondo. No sé, se supone que soy alguien importante. O alguien conocido, como poco. A lo mejor es un poquito el pulsito, ¿no? De... El mapa mío, fuera. Así no tiene ni escaleras. Amaterasu. Diosa del sol. Pues seguro allí. También te digo que no veo una mierda, ¿eh? O sea... Joder, no veo nada, de verdad. O sea, la oscuridad de los videojuegos me toca los cojones que flipas, ¿eh? O sea, jugar de noche en un videojuego no me mola. O sea, siempre que puedo ponerlo de día, lo pongo de día. No, porque no veo una mierda. A ver, joder. Y la cámara tampoco ayuda mucho. Vale, no me puedo subir por las rocas. Me estás tocando las pelotas, chico. Esto no es como el de las sofás. Cojo una escalera y a tomar por el culo. O empujo un barrilete. Ah, mira, coño. La acabo de ver ahora. La acabo de ver ahora. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Tu amaterasu. Quiero que os hiciera entrar. A ver, como estrategia me parece otra pedazo de mierda. O sea, quieren que entre para hacerme salir a... ¿Entendéis esto? Dice, los asesinos... Bueno, los tíos estos querían que entraseis para extenderos una trampa. Vale, o sea, si me atacan... O sea, yo qué sé, si están escondidos y dentro de la casa me atacan a la vez, ok. Pero si me hacen entrar para luego tener que salir y pelear a campo descubierto... ¿No es un poco como gilipolle? Es en plan, ¿por qué no estabais aquí esperándome? Yo reviento y ya está. Ah, qué sé. Ay, no me deja matarlo. O sea, qué raro. La cámara es lo peor del juego con mucha diferencia. Apagad. Pero a ver... No lo volveré a pedir. En plan, ¿es tonto o qué te pasa? El otro estaba preparado, ¿eh? Con la técnica de la grulla. Uy, me he gastado una cura porque soy... Tonto. Uf, qué lento que es ese ataque, macho. Hace mucho daño, pero es lento como son muertos. Uf. Y tampoco lo veo tan... Estoy intentando utilizar el ataque este... ¿Dónde está? Lo de la postura. Esta. Que dice que realizará ataques pesados con la postura de piedra... Con una velocidad salvaje... Y me las están esquivando. O sea, que tan rápido no es. Pues claro, digo... Es que es eso. O sea, me aumentan el daño desequilibrante... En la postura de piedra. Y encima son más rápidos. Pero es que tampoco es que sean muy, muy rápidos. O sea, siempre me esquivan, coño. Pues ya tengo un mapa. Abanico de la señora Sancho. Un mapa oculto en un abanico. Marca las despensas. Las despensas, sí. De que la señora Sancho emplea para alimentar al pueblo de Tokoyama. Pues muy bien. Que no lo quiero ver. Que me da igual. Ya está. ¿Me voy? Voy a hablar con la señora. Ya he vuelto, señora. Como plan hacerte entrar para salir y esperar fuera. Dos runes. Una puta mierda. Es que no tiene sentido. O sea, me imagino al que lo ideó. ¿Qué tal? Si hacemos que venga aquí. Vale, lo atacamos. No, no, no. Hacemos que entre a la casa. Ah, vale. Y lo atacamos dentro de la casa. No, no, no. Esperamos fuera. Hostia, de puta madre. Y con 5 o 6 running. Con 3. ¿Cómo os quedáis? Ah, pues muy bien. Adelante. Vamos a ejecutar ese plan. Me parece muy bien. Hombre, como plan es un poco puta mierda. A ver. Señora. Está todo el puto día bebiendo sake. Me lo veo. Hostia, qué pequeño o qué grande soy yo, ¿no? Me suena mucho la voz, ¿eh? No sé si es de algún anime o algo, pero... Me ha dado las gracias. La generosidad de la señora Sancho. Muy bien. Venga, va. Next. Venga. Talismán del siglo. A ver, ¿cuál es? Reduce la velocidad de detección del enemigo. No me detestan porque soy rápido. Espera, ¿qué me han dado? ¿Qué me han dado? Hay un nuevo sequio disponible en el altar. Vamos. Vamos. Es que me da igual todo lo demás. Vale, y también tenía la herrera, ¿no? Para mejorar la nueva... Uh, espérate. Suministros. ¿No era la herrera? Este es el espadero, ¿no? Sí. Aquí. Usted. Solo la de Kensei, ¿no? Ya. Me lo imagino. ¿Qué me hace? Aumenta un 30% la determinación obtenida. ¿Cuánto tenía? Ah, un 15. ¿Qué mejora? Eh, por favor, carga la imagen. Quiero ver si es más chula. Porfa, please. Hostia, qué fea, ¿no? Parezco un puto espantapájaro. O sea, pasamos de ir bastante chuli. No sé, así me mola bastante a mí. Con la... Con la bufanda, tal. No sé, me parece guay. Y ahora me pone ahí unas plumas de espantapájaro. ¿Qué es esta mierda? Por favor. Este macho. Parezco el villano de Batman. Joder. Y no mejora mucho, ¿eh? Más adelante. Hostia, qué asco de armadura. No, no, no. Jin, Jin, Jin. Quítate esto. No salgas fuera. No salgas fuera que te pierden el respeto. ¿Eres gilipollas o qué? Ponte la de cosa. Anda. Hostia, ponte el casco refinado, coño. Es que sales y... Y te echan del pueblo este. A ver. Ah, pues las flechas se mantienen con todos. Aunque tú te escondas el arco. Ay, qué feo. No me había dado cuenta de eso. Creo que en la de viaje no lo hace, ¿eh? Espérate. Creo que en la de viaje no lo hace. Por eso no lo había visto hasta ahora. A ver. Mira, en la de viaje no lo hace. Amigo. Y si te pones el arco... Tampoco se te ve el arco. Claro, aquí no se te ve nada. Por eso es la preferida. La de viaje es la mejor armadura de todas. O sea, que para rolear un poquito, pues viene bien. Vale, siguiente misión. ¿Qué queda? Me quedan 20 minutitos. No quiero empezar la nueva línea de esta señora. ¿Por qué no? No me apetece empezar algo y dejarlo a medias. No sé si continuar un poquito con la del Gordi. Que ya lo habíamos empezado. No me voy a meter en una... ¿Qué es esto? Conjunto de espadas. Y danza de la ira. Mañana haremos esto. Mañana. Hostia, mañana... Mañana nos acaban el nuevo juego este raro de Microsoft. Creo que sí. Estaba empezando con esta. Espérate, estaba con esta, ¿no? ¿Por qué la tengo como seleccionada? Reanudar el relato ya, pero ¿cuál es? ¿Y por qué? No puedo viajar aquí, hijos de puta. Bueno, voy a continuar con esta. Viajo desde... Pues desde aquí. Pasa de que te llamen señor Sakai. A tu Jin-Hapo-Mendigo. ¿A dónde vas así? Ya, 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 ya. Es que... A ver. Tengo aquí que me he currado el cosplay del caballo. Voy ahí todo currado. Voy todo Gucci con la vida. Y ahora el desgracia. Este se quiere poner la mierda de espantapájaros en la espalda. En ese plan, Jin, tío. ¿Pero qué hace? El caballo japonés. Este está loco. Hostia, macho. Mañana creo que se acaba en el juego este survival de las hormigas. De cariño encogido a los niños. Podría darle un try, eh. Mañana sale en Steam un simulador de taberna medieval pixel art tipo Stardew Valley. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Dime el nombre que luego lo busco. Me lo acabas de vender, pero muy fuerte, eh. Hostia, me lo acabas de vender súper fuerte. Morir, cerdos. Hostia, que no han muerto. Pero a ver, que le morí, cerdo. Que tengo que mejorar mis cosas. Uy, ¿dónde está? He perdido el cadáver. Se ha volatilizado. Aquí. ¿Y el pájaro? Aquí. ¿Qué hay aquí? Si es una misión secundaria, no. Si es algo... Chulo, sí. Ahí el pájaro. ¿Y el pájaro? ¿Qué coño hay? ¿Pero dónde me estás llevando, hijo de puta? Es que me estás llevando al otro lado. Vete más por culo. Yo me voy a hacer mi misión. Cabrón. No, pensaba que estaba aquí al lado y el tío se va a tomar por el culo, eh. A ver, ¿qué misión es esta que dice que la tengo empezada? Madriguera de zorros. Espérate. Señor, señor. Espérese. Voy a hacer lo de la madriguera. Ahora vengo. Porque no sé qué misión estaba empezada ya. Traveler Rest. Sale a hacerse anticipado, pero en español. Hostia, no me suena para nada, eh. Ahora lo miramos. El que sí que recuerdo que sale es el de Microsoft, el que está en la Epic Store. En la Epic Store. En el Game Pass, coño. Hay demo de dos días de juego. Mira. El que también está, el Carrion, que dicen que está muy chulo, eh. ¿Carrion se llamaba? ¿El que tú eres un bicho? Creo que era Carrion. Ahora no me acuerdo. Y es cortito. Por lo que he leído son unas cuatro orillas. Te lo finiquitas. Cosa que me gusta. Es muy gustoso. A ver. Usted, señor. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué me dicen que el relato lo tenía empezado? Lo he visto en la vida. Era lo que nos habíamos encontrado. Vale, vale. Vale, 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 vale. Ok. O sea, lo que me encontré en el cementerio. Hombre. Estaba bastante muerto. La verdad. Vale. La carga de lo robado. Puede ser. No me acuerdo del título. Pero puede ser que fuese esta misión, sí. Venga, va. Que sí, Jin. Deja. Talismán de curación divina. A ver. Vale, un 30%. Cuando tenga un 50% menos de vida. Está bastante bien. Vale, ¿qué más hay por aquí? Vale, son... Ok. Voy a empezar la de este señor. ¿La cuna del sufrimiento ponía? Sí. ¿Esto es por aquí, creo? Sí. Está bastante cerca, además. Déjame en paz, pájaro. Los monjes están en peligro. ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Let's go! ¡Hostia! Vaya. Ha pillado cacho, eh. Pero a ver, que no estaba yo en sigilo que no me veía nadie. Vale, habéis jugado. Yo pensaba que estaba... Bueno, ¿qué me atacáis? ¿Qué tengo puesto de... Vale, la bomba de humo. ¡Joder! ¡Hijos míos! Estos tienen un tempo de mierda... Pero de mierda grande, además. ¡Uh! Tú, 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 tú. Venga. Por asustarte. Tú también, venga. Vaya, acá estamos. El monje ha hecho lo suyo, el tío, eh. Norio, ¿quién era el monje? Me encantáis con esta máscara, eh. Oiga, vuestra historia le importa una mierda, evidentemente. Oiga, vuestra historia le importa una mierda. Se escucha como se rasca la barba, qué bueno. Menos mal que con katanas más guay... Si te voy a dejar jugar full asesino o arquero, ibas a comer, pero bien. Iba a comer polla de la gorda, eh. De asesino... Aún, aún me apaño, eh. Aún, aún. Pero de arquero... Hostias. Vale, pues... Joder, es que va a durar o nada esta misión. Vamos a seguir, señor. ¿Qué hay más aquí? Ah, hemos despejado esto. Vale, ya podremos viajar rápido. Dos misiones, la cinco y la seis. Yo quiero la cinco. ¿Me la das tú aquí? Vale, gracias. Parece que voy de cosplay y todo el mundo normal y yo aquí de rojo cantón, ¿sabes? El Sutra de la Sangre. Pues muy bien. Vamos. Noru, o ¿cómo se llama? ¿Noru? No, ¿cómo te llamabas? Norio, Norio. Venga, vamos, Norio. ¿Por dónde vamos? Porque yo voy por mi cuenta, ¿no? Uh, madre, que era el zorro, me lo he asaltado. ¿Para dónde? Voy a mirar el mapa porque el cabrón este no... Sí puede hacer TP, tío. Va, la X, va. Cuidado con este señor, ¿eh? Pues eso es lo que estaba diciendo, que... Estos días salen cositas interesantes, malo. Que acabas de decir que lo tengo a mirar, a ver qué tal. Bueno, interesantes, a ver. Quizás interesantes es calentarse mucho. ¿Aquí hay un puente? Sí. El carrion puede estar bien, por lo que he leído. Y me gustaría probarlo, porque encima si son cuatro horitas, lo hacemos en un stream y a otra cosa mariposa. Vale. El de cariño encogido a los niños. Tengo mucha curiosidad. Fuego en la granja. No veo nada de fuego. Bueno, acabo de verlo. Acabo de verlo. Y encima querría pasarme este... Ah, no. He visto las hojas. No he visto fuego. Querría pasarme este relativamente rápido. Para luego meterle al Bloodborne. Así que, no sé. Realmente tendría que meterle horas al stream. Otra cosa es que pueda, ¿no? Pero... Tendría, tendría que meterle horas. Hostia. F todos, ¿eh? Vale, japonés es a la parrilla, ¿no? ¿Pero qué vas a decir? ¿Por qué corres, Jin? Coño, qué despacio. Tienes prisa, ¿qué? Hostia. Bueno, te dejas la pizza viendo una serie, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, todo se desmonte. No. No, no hay nada. 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 ¿Sabes? Cuando metes la pizza en el horno y se te olvida poner el temporizador. Tal cual. ¿Qué hacemos, Jin? Hijo mío. Que no me dicen nada, hijo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, buscar por aquí, ¿no? Pero es que esto sería por aquí, ¿no? Pues si estás igual, hijo de puta. No me ha salido esta marca antes. Vale. Se salvaría a sí mismo. Y yo qué sé. Qué astuto. El pinche puto. ¿De a seguir huellas? A la parrilla se ve mejor, sí. Sí, no me acuerdo. Algo así. Ground Head o Ground Head o... No sé, tenía un nombre muy raro. También sale de Early Access, ¿eh? Por eso. Pero bueno, tengo ganas de verlo. Es ese de mañana, así que le... Comienza el tratamiento. Vale. Le meteremos, le meteremos un ratito. Si veo que triunfa, o sea, si veo que me mola, estaremos un ratillo. Si veo que es un mojón, le doy al Tsushima. Así de simple. Aguarda silencio. Pero tú estás tonto. ¿Cómo que aguarda silencio? Como no sea una misión de que no te pillan, al igual guardo silencio. ¿Qué dice la misión? Sigue el rastro. He perdido el rastro. Por aquí. No veo más huellas. Veo sangre, pero no huella. Vamos a tope. ¡Tú! Este es de los petardos. Este es un porculero. Vale. Vale, perdón. ¡Apa! Me están buscando cerca de la catarata. ¿El qué? No sé, a ver. Yo creo que a lo mejor es un mojón, ¿eh? O sea, tengo curiosidad. Porque me parece curioso que hayan hecho un juego de cariño y hemos encogido a los niños. Pero... Que a lo mejor luego es una pedazo de mierda. Y al ser un Early Access o un juego de supervivencia, a lo mejor tiene cosas muy básicas. No sé. Verás tú. ¡Que se ha matado, Paco! Ah, vale. Que tengo que mantenerlo, ¿eh? Tuvo que saltar. Pues vamos. ¿Me enseñan a bucear ahora? Porque yo solo sé hacer esto. Nada, tendré que pasar ahí entre las piedras. Míralo. Early Access es muy habitual. Incluso en los juegos que salen... ¡Uy! No me acuerdo. Incluso juegos grandes salen sin todo el contenido, con parches grandes el día uno. Sí. Y sobre todo en este tipo de juegos, ¿eh? Los de supervivencia es súper habitual. Supongo que tiene un sentido, ¿no? Porque cada vez vas añadiendo más... Bueno, estructuras o lo que sea. Bastante común, supongo. Perdón. Vas pidiendo lo que te falta, vas metiendo cositas, lo que la comunidad pide, supongo. En este tipo de juegos, ¿qué es? Lo veo muy lógico, la verdad. En un juego como Shishima no lo vería lógico. A ver, había una nota. No sé qué es un sutra. Ah, vale. Como una escrita, ¿no? Un poema de muerte. Joder. Ah, vale. Tiene algo que ver con los monjes. Yo conozco el Kama Sutra. No sé si tiene mucha relevancia. No sé si tiene algún tipo de relación con el sutra normal. Pero el Kama Sutra sí. Ese sí que lo conozco. Pues mira, los juegos, hablando así de early access y cositas así, los que veo que cada vez tienen los días contados son los episodicos, ¿no? O sea, yo al principio me pillaba alguno que otro. Vaya labia tiene el norio, ¿eh? Como llega el Kokoro. Sakai Sami. No, no sé qué ha dicho. El Sutra de la Sangre. Ah, lo que estaba diciendo. Los episodicos. Que yo al principio pillaba alguno que otro. Como el de Walking Dead, el de Life is Strange. Incluso el... La precuela, el Before the Storm también. Pero ha llegado un momento ya que... Bueno, y alguno que otro el... Bueno, no me acuerdo de más. Pero sí, alguno que otro sí que pillé. Pero ha llegado un momento que, tío... No estoy para comprar un juego y dentro de dos meses pasarme el siguiente episodio... No, porque yo me pierdo con la historia. Este tipo de juegos o lo sacas para mí del tirón o no. Vale. Sería la siguiente, creo que esa. Tendría que hablar con ese. A ver, que lo marco para que me lo diga. Sí, tendría que hablar con este. Pues vamos a ir dejándolo por aquí, la verdad. Bueno, tengo muchas ganas de continuar, ¿eh? Bueno, vamos a ir. A ver... Gracias.